Al doctor Luis Castañeda Lozio, regístrese. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma del doctor Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. Firma del señor embajador José Antonio García Belaunde, ministro de Relaciones Exteriores. La gestión de Lucho Castañeda es impecable porque ha sido muy coherente y muy consistente. En ordenar la ciudad, en desarrollar esquemas como el metropolitano, que es toda una revolución, y en ir a atender las necesidades de aquellos pobladores mayoritarios y marginales de la ciudad de Lima. En ese entendido es que me honro yo en condecorar a Luis Castañeda a nombre del Estado peruano. Gracias. Gracias. Reconocimiento al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, como parte de una ceremonia en que es condecorado con la Orden del Sol, una distinción que se otorga según el canciller García Belaunde, en mérito a los hombres más importantes del país, y que con esto el gobierno hace un acto de justicia. Escuchemos a Luis Castañeda Lozio. Señor doctor, José Antonio García Belaunde, ministro y amigo, como usted bien lo ha hecho y lo ha recordado desde hace muchísimos años. ¿Qué encuentro tan grato para mí por este reconocimiento que me lo otorga, como lo decía un gran amigo, una gran y brillante persona como usted? Que revela además la grandeza del gobierno que sin mezquindades otorga a quien no es de su mismo partido un reconocimiento de esta naturaleza y por ello va mi gratitud. Gracias por ver el video.